Pobrecitas mujeres perdidas También con su risa loca, por dinero ofrecen su amor Y regalan la miel de su boca por un burbuqueante vaso de licor Flor de lodo, capullito de azucena que la pena desojo Flor de lodo, que riendo vas por la vida Ocultando la onda herida que el destino te infirió Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su chino tan fatal Flor de lodo, siempre me imagino al verte Que solo podrá la muerte salvar tu incurable mal Si mañana cuando muere el día Con su ritmo que nunca es igual Te sorprende la lenta agonía En el lecho de algún hospital O la garra de la parca intrusa Se hundirá entre tus carnes hermosas Y ese aroma de ti, pobre y lusa Ha de flotar siempre en tu propia fosa Flor de lodo, capullito de azucena que la pena desojo Flor de lodo, que riendo vas por la vida Ocultando la onda herida que el destino te infirió Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su chino tan fatal Flor de lodo, siempre me imagino al verte Que solo podrá la muerte calmar tu incurable mal Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su chino tan fatal Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su chino tan fatal